En Machala, 15 agentes penitenciarios permanecen retenidos. Las autoridades adoptan medidas para poder lograr su liberación. Nuevamente han sido secuestrados 15 agentes penitenciarios en la cárcel de Machala. Los reclusos los tienen retenidos desde el pasado miércoles por la noche. Están en un lugar seguro en donde nos hemos preocupado de que tengan la alimentación correspondiente, que estén con salud y que no estén corriendo riesgos con su vida. Una fuente de la policía mencionó que los privados de libertad iniciaron una protesta pacífica. Pero esto se torna más difícil debido a que como medida de presión por los traslados, estos decidieron no dejar salir a los funcionarios. Esto nuevamente es consecuencia y repercusión de las decisiones que toma el gobierno central en las cárceles de máxima seguridad a nivel nacional. Ellos están actuando relativamente de manera solidaria. No se tiene previsto el dato de cuándo terminará esta huelga que permita la liberación de los guías. Lo que sí se puede evidenciar es que no hay mayor movimiento por parte de la policía y militares en los exteriores del centro carcelario en la capital lorense. Marta Contento, TC Televisión. 13 con 20. Muchísima atención. Hace pocos minutos fueron ya liberados los 44 guías penitenciarios retenidos en la cárcel de Turi, en Cuenca. Escuchemos a continuación las declaraciones de la gobernadora. El día de ayer que fueron liberados los señores policías, así como los señores agentes de seguridad con quienes precautelamos sobre todo la salud y que las condiciones hayan sido las adecuadas. Todos fueron con la revisión, obviamente, que compete con el Ministerio de Salud, hechos una evaluación a cada uno de ellos. Hablábamos de 44 personas, 10 policías, en el caso de los agentes de seguridad penitenciaria, 30 agentes varones y 4 señoritas agentes de seguridad penitenciaria. Obviamente, todo el equipo especializado tomó contacto inmediato a lo que sucedió el día de ayer, tanto en Sayahusí como en Totoracocha, el procedimiento investigativo y sobre todo con todos los elementos que tenemos que reunir para poder determinar y sobre todo establecer en este caso cuáles han sido el modus operandi y toda la situación. Obviamente, es la policía quien está en esta investigación.